La Pachaca La Pachaca comenzó, vamos todos a bailar Y le va a deleitar, con su ritmo tropical Venga todos a gozar, a gozar, a gozar Este ritmo sin igual, sin igual, sin igual Si me les va a dedicar, dedicar, dedicar Lo que quieras de bailar, sin parar, sin parar ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Sale calor! Con las manos perdidas Y aplaudiendo mi gente Aplaudiendo mi gente se llena Aplaudiendo mi gente se llena Aplaudiendo mi gente se llena Aplaudiendo mi gente